Que mucho perdí, mucho fracasé, imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Que no sanaré, mucho sufriré, los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz que ahora se queda entre mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Cada cicatriz nos recuerda que En el tenemos el refugio y siempre nos sostiene Hoy nada nos detiene Y no tiene nada de fe Seguimos de pie, hoy podemos ver Las heridas del pasado nos hacen crecer Y ahora somos más fuertes Y si vuelve a llover Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz que ahora se queda entre mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Que mucho sufrí Mucho fracasé Imposible levantarme ya de esta caída O se acabó O se acaba mi vida Pero su mano me levantó Sando mis heridas Me restauro Ya no tienes parte Ni suerte En mi vida Ahí está en la salida Hey, yeah Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz que ahora se queda entre mi piel Y me recuerdas que Ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo Es confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo Es confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte